Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de vuelta a mi canal. Mi nombre es Wanda y mire quién está aquí. Mi mamá. Hace ya varios meses que hicimos tres videos y si no lo han visto, las invito a que vean los videos. Pero hoy, ya estábamos de camino porque se regresa a Puerto Rico y estábamos de camino al aeropuerto cuando me llegaron dos cajitas que quiero mostrarles hoy. Una es BoxyCharm y la otra es Easy Vault. Así que vamos a hacer la batalla de los $25 dólares. Saben que cada cajita de estas son $25 dólares mensuales y es más o menos, es casi igual lo que contienen, pero vamos a ver si valen la pena y cuál de las dos es mejor. Así que vamos a comenzar. ¿Con cuál quieres comenzar? Con la tuya. Vamos a comenzar con Ipsy entonces, ¿ok? Vamos a comenzar con Ipsy. Saben que Ipsy, esta es la Glam Bag, Ipsy Glam Bag. Esta es la de $25 dólares. Ellos tienen otra que son $12 dólares, que es más pequeñita, pero yo lo que recibo son las de $25 dólares y también recibo la Ipsy Glam Bag Plus o la X, que es esta cajita morada que está aquí, que esta llega cada cuatro meses y esa es con un colaborador especial. La última vez que la vimos, vimos que fue con una de las Kardashians y la primera fue con un muchacho que se llama Patrick, que él tiene su línea de maquillajes. Así que esta es una básica normal del mes de julio y vamos a ver qué tanto, cuál es mejor, si la Boxy Charm o la Ipsy. Ambas, como les dije, son de $25 dólares. Así que vamos a ver. Saben que siempre ella viene en un paquetito así, en un sobre, y adentro viene con una bolsita, que es la del motivo de este mes, que esta es la de este mes. Lo que dice Stay Golden es lo que dice en la bolsita y adentro vienen todos los productos, ¿ok? Y siempre son de 5 a 6 productos. Así que vamos a sacarlos todos y les voy a ir mostrando uno por uno los productos que hay aquí y para qué son cada uno. También ellas siempre te envían una tarjetita con información, pero no con la información de los productos, sino con información normal que ellos tienen, cositas nuevas o cosas que quieren ellos informar. Y la próxima, Glam Bag X o la X, con quien va a ser el colaborador, que en este caso se llama Halsey, creo que es, y esa es la que viene en el mes de agosto. Así es la próxima, vamos a ver qué tantas cositas nos envían y qué tan buena es. Así que vamos a comenzar con los productos que nos enviaron este mes y vamos a comenzar con, con esto que se llama, esta bolsa que se llama HipDot. Esto es un estuche, déjeme ver si es este, sí. Esto es un estuche, vamos a ver cómo se abre. Ok, está aquí. Este es el estuche y esto es un juego de, una paleta que trae entre blush y brillo. Aquí están los colores, bastante grandecitas y tiene para el blush y tiene para brillo. Aquí tiene, te detectan para que te puedas poner tu blush y también para que te puedas poner un poquito de brillo. La parte de aquí, como te había dicho hace otros días, ok. Así que esta es la paleta, tiene un valor de 18 dólares y esto es para hacernos nuestros diseños bien, nuestro maquillaje que se vea más glamoroso y más bonito. Pero es un estuche con blush y con highlighter, ok. Este es el primero y yo dije que son 18 dólares. Lo segundo que incluyeron fue de Tula. Ya Tula yo la he probado otras veces. Estos productos son buenos. Esto es un liner, es como si fuera un eye balm, es lo que llaman ellos. Este tubito que está aquí y adentro lo que tiene, la protección, esto es como una crema y lo que hacemos es nos la ponemos en la parte de abajo de los ojos. Lo voy a poner para que lo sientas. Aquí en la parte de abajo y lo que hace es que te refresca el ojo. Antes del maquillaje te lo pones, lo que hace es que te da una sensación de frescura y también lo que hace es, son cuatro en uno. Es lo que hace es da brillo, hidrata y minimiza las líneas de expresión o las arrugas del área de los ojos, ok. Así es lo que te da ahora mismo. Yo te estoy viendo y te dejo un poquito de brillo. Y después cuando te pones el maquillaje te ve más brillosa y eso lo que te ayuda es a bajar, hacerlo más hidratado esa área y que te vea mucho mejor cuando te maquillas, ok. Y esto tiene un valor de 30 dólares. Esta cosita vale 30 dólares. Y lo próximo es este mist, se llama The Lifestyle Company, es la marca y es un beach mist, es un refrescante para ponernos antes del maquillaje. Cuando, ¿te acuerdas que yo te dije que tienes que limpiarte la cara con una esponjita y un toner? Cuando terminas con eso, tú te puedes echar esto en tu cara para refrescarlo. Yo te voy a echar un poquito para que lo sientas. Y también cuando tienes tu maquillaje también, cuando tienes tu maquillaje también, te sientes mojado pero se va a secar. Cuando te pones tu maquillaje también durante el día, a mitad del mediodía, si quieres refrescarte y que tu putis se vea como que es fresco, como que está acabado de maquillar, te puedes echar un poquito de este mist y eso lo que hace es te refresca el maquillaje. O al final del día también. Esto está hecho, está hecho a base de, tiene lavanda, tiene menta, te dolió, ¿no? Tiene aloe vera, tiene menta y lavanda. Te dio el olor, ¿no? Son los olores que tiene. Entonces lo que hace es, ahora mismo yo tengo maquillaje, yo me lo he hecho así y eso lo que va a hacer es, me va a refrescar la piel y va a hacer que mi piel se vea más radiante, más fresca, como que el maquillaje está fresco de ahora mismito. ¿Ok? Y este tiene un valor, adivina cuánto más o menos tiene esto. No, este vale 42 dólares. Esta botellita solamente vale 42 dólares. ¿Cómo es cerca? Más o menos tuviste cerca, sí. Y lo próximo que lo incluyeron es esto que la marca es Glow on Fit y esto es una crema para las manos. Y lo que hace esta crema, esta cremita es para la piel reseca, te la suaviza, te da textura, cuando tu piel tiene una textura bien reseca, esta cremita te ayuda a refrescarla, te nutre y te suaviza y tiene antioxidantes en una forma refrescante para la piel, es como la forma de tú darle cariño a tu piel. Entonces vamos a ponerte en las manos para que la sientas. ¿Ok? Este es el envase. ¿Ok? Y es una cremita, así que ponte en tus manos y dime que tú crees, porque dice que suaviza y la piel más reseca y más áspera. Y el olor no tiene, no tiene olor, ¿no? No, huele. No tiene olor, no, no. Y esta tiene un valor de 38 dólares. ¿Ok? Y lo último que vino en la cajita de Ipsy de este mes de julio es de Oriza. Esto es un blush liviano. Es una combinación y el color es South Beach, aquí que estamos en la Florida. Este es el tono que trajo. Este es el envase. Y son, también tiene un plástico, vamos a quitarlo. Esto vino súper protegido. Está hecho a base de aceites minerales y son muy, son orgánicos y son, este, libre de crueldad animal también. Y esto, ¡ay, qué lindo está! Y este es el colorcito que trajo ese blush. Se supone que se pongan los tres. Yo te dejo una brochita aquí porque te voy a poner un poquito. Vamos a ver si no, si no está mal. Yo no soy una profesional maquillando, pero ellos lo que dicen es que te lo pongas así y te llegas hasta frente, hasta arriba. ¿Ok? Y el blush no es bueno cuando te lo hace, sino que te lo das, te lo pones haciendo así, cantacitos. Vamos a ver. Déjame verte, déjame verte. Déjame verte primero. Y en este te ve un poquito, si se te ve ahí, y ya. ¿Ok? Ahí está. Y este tiene un valor de 28 dólares. Yo no soy profesional de maquillaje, así que yo solamente estoy tratando, pero se te ve bien. 28 dólares, ¿ok? Y cuando ellos le envían el email a uno de que la cajita ya va a ser enviada, te ponen a escoger por lo menos dos productos, si no me equivoco. Y también tienen las ventas especiales que se llaman add-ons, que tú puedes escoger productos y comprarlos a menor precio del precio regular de los productos. Yo, como les dije, la cajita de Glamback, la primera, que fue en enero, creo que fue en febrero. Ellos hablaron de Patrick Tagg, que este es el muchacho que incluyó todo su cosmético, parte de su cosmético y su cosmético favorito. Y ellos, y él me incluyeron la cajita, un blush. Y a mí me gustó tanto que quise, que quise probarlo. Y lo tenían en especial, así que lo compré. Y este es el blush otra vez, que lo compré. Y este es el colorcito que me encantó, que es muy, muy bonito. Y el color se llama She's Passionate. Ese es el color que yo cogí. Y así que este de 38 dólares, creo que pagué como 13 dólares nada más. Por eso lo aproveché, porque es un color muy, muy bonito. ¿Ves qué lindo está? Y el escuche es muy bonito y viene con color y todo. Y no se va a ver ahora, pero está bien, bien bonito. Así que esta es la cajita de Ipsy, con los 5 productos que trajo. Y el valor en esta cajita, estaba sacando cuenta, y son 100, creo que son 148 o algo en total. ¿Ok? Ahora vamos a ver la BoxyCharm, la del mes de julio. Estas dos, como les dije, están acabaditas de llegar. También que también, que son 25 dólares mensuales. Después les sigue la Premium, que son 35. Y la Lux, que la abrimos hace ya un mes atrás, que son 54. Y esas son cada tres meses. Así que vamos a ver lo que incluyeron, a ver cuál de las dos es la mejor. Saben que siempre la BoxyCharm viene en una cajita así, bien bonita, y trae una tarjetita. Esta sí te trae una tarjeta y te explica los productos que hay adentro. ¿Ok? Este mes está hablando de Fantasy. Fantasy, como fantasía, pero es Fantasy del mar. Y ahí están todas las decoraciones del mar, estrellas del mar y todo eso. Y en la parte de atrás vienen todos los productos que ellos incluyeron este mes. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con lo primero que está aquí. Si recuerdan la cajita de American Influencer Beauty Bundle, esta de hace dos meses, nos incluyeron todos los productos de Pharmacy. Estos productos son bien, bien, bien ricos y son bien suaves y son libres de aceites y son, no son, no tienen, no están probados con animales, así que son a prueba de fructo y fric, como le llaman. Y son muy ricos. Esto es una crema para limpiar, es como en forma de foam para limpiar la piel. Es un White Prince y es un Oil Foaming Cleanser. ¿Ok? Y es muy, muy rico. Y el olor está hecho, esto está hecho de moringa y de papaya. ¿Sabes que la moringa se puso en un tiempo? Ah, la moringa, sí. La moringa se puso en un tiempo muy, muy de moda. Déjame ponerte esto. O sea, que prebárate. Con eso, lo pasas en la cara y te lavas la cara. Y ves cómo se siente bien suavecito. Y te lo pones en la cara, te lo pasas y después te sacas todo eso y te limpia, te limpia todos los poros. Sí, después cuando lo pasas con agua, pero veslo suave y el olorcito huele. Tiene un olor bien suavecito y tiene moringa, tiene papaya y eso te limpia todos los poros y toda la piel te queda súper limpia y te la hidrata a la misma vez. Y esto tiene un valor de 28 dólares, esta cajita. Así que este es el primer producto que trajo BoxyCharm, son 28 dólares. Me voy a poner mis lentes para poder leer la tarjetita. Así que vamos a ver. Lo segundo que incluyeron aquí es de Beauty Baker. Y es esta bolsita así que se ve lo más graciosa de ella. Parece como si fuera, como es de Beauty Baker, parece como si fuera un saquito de harina o algo así. Y lo que es, es un translucent powder, searing powder. Y este polvo, cuando nos maquillamos, siempre, esto es lo que vino adentro, lo más bonito es un polvo traslucido. Lo que hace es, cuando nos maquillamos, nos ponemos siempre esto para quitar un poco el exceso de brillo de la piel, que no se nos vea la piel brillosa, que el maquillaje como que se asiente. Lo que hacemos es, lo viramos y cogemos una brochita y nos pasamos por toda la piel. Aquí los lentes, claro está. Nos pasamos por toda la piel y eso lo que hace, nos quita un poquito el brillo. Vamos a poner este tío también un poquito para que veas. Esto lo ponemos así, en la parte de los ojos. Y eso, ¿ves cómo se te quita el brillo que tenías ya? Es súper, súper bueno. Y, voy a ponerlo así todo. Y el brillo que tenías en la piel se fue, es porque esto absorbe toda la grasa que tenías y todo el brillo. Y ya no te ves brillosa. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, este tiene un valor de 24 dólares. ¿Ok? Y es súper bueno para usarlo siempre cuando nos maquillamos. Lo tercero que vino aquí, se llama Generation Skin. Y esto es una... Son unos patches para los ojos, hechos de algas marinas. Y esto, lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner en nuestros ojos. Tiene vitaminas, minerales, proteínas y ácidos esenciales para ayudarnos con esas áreas sensitivas alrededor de los ojos. Vamos a ver si lo logro abrir. Ok, aquí está. Y viene este potecito así. ¿Ok? Y adentro lo que hay son unos pachecitos. Eso es lo que dice. Vamos a ver cómo es. Ok. Vino con una cucharita. Y adentro... Esto es de ácido. Ok. Ya vi. Adentro, vamos a ver si lo puedo enseñar. Adentro tiene un plastiquito. Si le quitamos esto, es bien, como bien babosito adentro. Ay, se me van a pirar. Y lo que trajo fueron... Una gelatina. Ajá, como una gelatina, eso mismo. Y lo que vamos a hacer, nos lo vamos a poner en el área de los ojos. Y nos lo vamos a dejar. Vamos a ver por cuántos minutos. Serán unos minutos para hidratarnos la piel. Y lo que hace es, nos da firmeza, nos suaviza, nos da brillo y nos nutre la parte de los ojos. Qué rico. Si no te hubiera puesto todo eso, te hubiera puesto uno para saber cómo se siente. Y no tiene olor. Y esta cucharita es para poderlo hacer más fácil, es cogerlo. Ves que son como si fueran... No los puedo voltear porque se me van a botar todo. Tiene como un líquido adentro, pero son paches. Qué rico se siente esto. Y viene con la cucharita. Eso es para refrescar. Para refrescar y aliviar los ojos y todo eso. Adivina cuánto cuesta este potecito. ¿Cuánto más o menos tú dices? Bueno, pues aquí dice que cuesta 49.99. 50 dólares. ¿Ok? Así que esta cajita que costó 25 dólares, ya solamente este dobló el precio de la cajita. Porque estos son 50 dólares. Y no está nada más porque eso es algo para refrescar. Después de un día de trabajo venimos y llegamos a la casa y lo que queremos es refrescarnos y aliviarnos. Y eso es rico, se siente rico. Lo próximo que vino aquí es este Pen Pal y es 4 en 1. Es un lápiz de maquillaje en 4 en 1. ¿Para qué? Para que cuando salgamos, estemos en la calle y te falte maquillaje y no tengas que andar con todo este maquillaje. Este lápiz tiene todo lo que necesitas para retocar tu maquillaje. ¿Ok? En este lápiz lo que tienes es el liner. Lo aprietas aquí, lo bajas. Vamos a ver si les puedo enseñar. Lo bajas aquí y ahí tienes el liner. ¿Ok? El colorcito como que no se ve bien, si sea porque tengo crema. Después si quieres hacerte, tienes que ponerte tu... Tienes que hacerte tu brillo en la cara, también aprietas aquí y sale el... Tampoco se ve mucho. Después aquí tiene para los labios también, para delinear los labios. Es que tiene que ser que tengo crema o no es bueno. Así que para eso estamos aquí, para probar las cositas. Y lo otro es para las cejas. Este es un color broncito. Y lo ponemos. Ahí están los colores, es que no se ve mucho que digamos. Pero aquí están los diferentes colores. ¿Ves? Que lo van a bajando y lo van usando todos según lo que ustedes quieran. Sea los labios, el brillo. Y este no es que sea algo de mi favorito. No le encuentro mucho uso a este. Este tiene un valor de 25 dólares. ¿Ok? Y lo último que vino aquí, en esta cajita, es un Basic Beauty. Esta es la cajita. Y lo que es, es un aceite para los labios. Que lo que ayudan es a que tus labios resalten más también. Te lo hidratan. Te lo dan, te le dan como humedad. Te lo humedecen. Te lo dan brillo. Y a la misma vez, está hecho con aceite de coco. Y lo que te da es brillo. Y te reduce la apariencia de líneas alrededor de los labios. ¿Ok? Y este tiene. Este dije. ¿Dije cuánto valía este? ¿Dije el precio de este? ¿No? Sí. ¿De cuánto? No te acuerdas. 25 dólares. Ok, no me acuerdas. 25 dólares. Ok. Y este tiene un valor de 18 dólares el aceite. ¿Lo quieres poner un poquito? Vamos a ver. Tienes listo ya, pero. Vas a sentir quizá como un calentoncito. Y se te van a comenzar como que se están hinchando los labios y te vas a poner medio agujo. ¿Sí? Sí. Vas a sentir como que los labios están como que así. Y esa es la idea. ¿Ves? ¿Lo estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Como me están poniendo más grande los labios. Los labios se le están como que se le están inflando. Y eso es lo que te va a dar la apariencia de que los labios están mucho más carnosos, más jugosos. Y se te van a ver más nutrientes. ¿Ok? Y más nutridos. Y esto es todo lo que trajo la cajita de BoxyChamp. El valor de esta cajita son 144.99. De todos estos productos que trajo esta cajita son 144.99. Y la Ipsy, esta que está acá, fueron 148 dólares. Las dos, ambas por 25 dólares, el valor son 144.99 con BoxyChamp y 148 con Ipsy. Así que nada más para 25 dólares toda la cantidad de productos que nos estamos llevando. En total nos estamos llevando 290 dólares en total, en productos, por pagar 25, 25, 50 dólares. ¿Ok? Así que nada más. Yo pienso que está bien porque son productos que estamos probando. Y muchos de esos productos son buenos. Y al final del tiempo nos quedamos con ellos y seguimos comprando porque nos damos cuenta que nos dan resultados. Y eso es todo. ¿Qué te pareció? Muy bien. Todo muy bien. Y se te ve muy bonito el blush. Así que aquí eso es todo lo que tengo para ustedes. Hasta la próxima vez que mi mamá vuelve y podamos hacer otro video. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por suscribirse y por darle like al video. Y si quieres pues puedes compartir este video con tus amistades para que conozcan todos estos productos. Ok. Bye. Nos vemos pronto. Bye. Bye. No te pedí primero que tú. Ya, ya vi eso. Bye. Bye.